Gracias a la convocatoria del Ministerio de las TIC, pude acceder a una educación de calidad. Se pudieron establecer becas con un financiamiento del 100% y además apoyo de subsidios. El programa de ingeniería de sistemas me ha aportado una gran variedad de conocimiento en tecnología. Estamos hablando de las líneas de redes, de desarrollo de software, de administración de proyectos, el cual, combinando todo esto, ha permitido que pueda tener mayor visión en lo que va a ser mi futuro. Gracias al Ministerio de las TIC por impulsar cada vez más y cada día más procesos formativos, tanto para los profesionales que se quieren formar en esta área de tecnología, como aquellos que quieren incursionar en el emprendimiento digital. Invito a aquellos jóvenes que tienen su idea de negocio, que quieran emprender, que quieran mostrar un servicio, que quieran mostrar su producto, a que tomen estos procesos de las TIC, que aportan a que vean su imagen, a que puedan venderle más al mundo de lo que usted representa. Y con las herramientas proporcionadas a través de las TIC, ver un mayor futuro y ofrecer una mayor calidad de vida a cuanto más podamos.